¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta última sesión de este curso tan festivo, Bailar, Dormir, Soñar, por una gramática del deseo perezoso. Bueno, quería empezar pidiendo dobles disculpas. De un lado, por haber tenido que posponer la sesión del martes pasado a este martes. Entonces, bueno, fue un asunto personal verdaderamente triste el que nos llevó a hacerlo. Y la segunda disculpa, que fue también, digamos, consecuencia de este aplazamiento, es que Laura no ha podido estar hoy con nosotros. Habría estado genial que pudiéramos hacer esta sesión final o así un poco a dúo. Pero bueno, el aplazamiento le suponía a ella otros compromisos y por eso no estará. Pero en cualquier caso, tendremos más espacio en la pista de baile. Bien, lo que hemos ido viendo en este curso justamente ha sido de entrada una suerte de análisis de lo que puede llamarse una gramática del deseo neoliberal, cómo se compone el deseo neoliberal y cómo la estructura o la dinámica de ese deseo neoliberal está siempre vinculada a una serie de patrones propiamente o históricamente vinculados a la masculinidad o a una posición discursiva masculina y también siempre tiene implicado, en consecuencia, una cierta relación del poder. Podemos decir que el deseo neoliberal es un deseo enamorado del poder. Es eso que ama en nosotros el buen trabajador, el buen alumno que somos, aquel que se supera, aquella que bate récords, etc. Y lo que nos ocupaba en las sesiones que trajeron Laura Ghevadotti y Lucrecia Masson es justamente no solo valorar esa gramática del deseo neoliberal, sino también las condiciones materiales de posibilidad de este deseo neoliberal, que, como vimos, suponían siempre la explotación o la opresión de unos cuerpos, de unos cuerpos que eran o sujetos feminizados o sujetos racializados. Son estos cuerpos, podemos decir, si tuviéramos que condensar ambas valoraciones, ambas propuestas de Laura y de Lucrecia, los que están sosteniendo justamente el despliegue de un deseo neoliberal, el despliegue de una productividad. Noembalde es en estos cuerpos sobre los que caen las tareas de cuidado y las tareas de reproducción que hacen posible, invisibilizándose, esa larga gesta, ese largo trabajo de producción, de operatividad, de creatividad, que reconocemos propiamente como la dinámica de la realización de sí mismos, es decir, como la dinámica principal del deseo neoliberal. Amar el empresario de nosotros mismos que somos, amar el jefe de nosotros mismos que somos, amar ese fascista que somos todos nosotros. De un lado, digamos, esto es lo que decían Laura y Lucrecia, si queremos desarrollar una política de la inoperancia, si queremos pensar verdaderamente de forma crítica el trabajo, si queremos desarrollar algo así como una revolución lúdica o como una revolución pasiva, si queremos encontrar otras formas de desear, otras formas de hacer que no estén sujetas ni al mérito ni a la culpa, ni a los objetivos ni a los propósitos, las que primero tienen que parar son las mujeres, decía Laura, son también los cuerpos racializados, son los migrantes, decía Lucrecia Masson. Y de ahí que, una vez valorado este problema, tratáramos de hacer, de lo que traté de encargarme en la segunda sesión, algo así como una propuesta de formas de la renuncia, de gestos de la renuncia, formas de decir no y formas de entender la resistencia justamente como el ejercicio de un contrapoder o una especie de la capacidad de poder no, de poder decir no. Y veíamos cómo en el momento en el que tratábamos de valorar estas renuncias, estas formas de la renuncia, aparecían dos escollos principales. Y diré esto y a partir de ahí encadenaremos la exposición de hoy. El primer escollo tenía que ver con los límites de la imaginación, invocando esa frase de Jameson, que luego está en Shisek, que está en Fisher, que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin de la imaginación. Esto daba cuenta de que nuestra imaginación era capitalista, de que los límites de nuestra imaginación eran la centralidad o la ubicuidad de toda una serie de valores de realización, de superación, de productividad. Vimos algunos vídeos donde se mostraba como este carácter cíclico de la imaginación, tanto en ese sketch de Pantomima Full, donde el sueño, en lugar de llevarnos aún más allá de la productividad o de la masculinidad, nos volvía a llevar allí. Y también en ese otro sueño, que yo me permitía glosar de The Lobster, donde cuando se trataban de soñar una serie de relaciones sexuales desasidas de un cierto paradigma de la productividad o de una cierta idea de heterosexualidad obligatoria, rápidamente en ese sueño, si os acordáis del relato, aparecía ahí una censura. En el momento en el que comienzan a tener esa pareja deseada, pero prohibida, sexo anal, aparecía un ladrón que les acuchillaba a ambos en el vientre. Uno de los escollos, como decía, eran estos límites de la imaginación, que traía una pobreza de experiencia que, y no es una propuesta absoluta, es una que ha de combinarse con tantas otras, que podía resolverse con un rearmamiento del imaginario de la pereza o de una resignificación de ese imaginario. Este era uno de los escollos que veíamos, un trabajo de la imaginación que está por hacer o que se puede hacer, que yo parcialmente he intentado hacer en la metafísica de la pereza, que autores como Miguel Ángel Hernández en El don del sueño también han intentado hacer y tantos otros. Y el otro escollo era el que, a mi parecer, Masón y Llevadot analizaban más, y es tratar de buscar otros vínculos que salieran de las lógicas de la opresión u otros vínculos que no se sostuvieran sobre relaciones de opresión. Y ahí lo que valorábamos también, si recordáis, evocando esta especie de renuncia masiva y de esta antiambición que veíamos instanciada en ese caso particular del McDonald's californiano, no sé si recordáis, veíamos como en el momento en el que se renunciaba a ciertas dinámicas propias a la competencia, como la superación de uno mismo, el trabajar, etcétera, aparecía algo así como un vínculo colectivo y parece que ese vínculo colectivo no podía sino desarrollarse a través de también una producción artística, es decir, algo que no iba de suyo, que había de inventarse. En el caso del McDonald's, estas compañeras, bueno, habían hecho un vídeo, habían hecho una canción, podríamos pensar, por ejemplo, en todo el trabajo de ficción productivo que encontramos en los memes o en los memes depresivos como una forma de politizar el malestar. Me permito citar el libro excelente de Eudales Pluga, No seas tú mismo, porque él hace un trabajo y de hecho estuvo aquí en el CFBB, en el Instituto de Humanidades, hace una desamoración de cómo todos estos memes pueden servir justamente para colectivizar un malestar, para politizar un malestar, para hacer visible un malestar que de otro modo es vergonzoso, no ha de verse, es sinónimo de cara al empresario o al profesor de mal estudiante o mal trabajador. Parecía que, justamente, para hacer un vínculo colectivo, para hacer un vínculo colaborativo, no solo había que declararse incompetentes, sino que habíamos de inventarnos formas de esa incompetencia. Ese es el modo en el que habíamos valorado el curso. Para la sesión de hoy, me gustaría hablar justamente de esta proclama atribuida a Emma Goldman, Si no puedo bailar, no es mi revolución, y esta proclama y a quien se la atribuye a Emma Goldman, ahora leeremos la cita original, nos llevan también a hacer una reflexión en la que la inoperancia o el zanguanguismo, como yo a veces gusto de decir, están íntimamente vinculados con propuestas anarquistas o filoanarquistas. En cualquier caso, propondrían, si queremos llenarnos la boca, algo así como una ontología de la anarquía. ¿Qué quiere decir este parabrucio? Quiere decir que pasan por reconocer que el ser es siempre un ser sin principio, es siempre un ser sin obra. De ahí que el ser siempre es anárquico. Ahora lo valoraremos. Y tampoco os asustéis demasiado. No vamos a meternos en barrizales ontologizantes, porque tampoco pierden el aire de ligereza que nos trae aquí. Creo justamente que desde esa propuesta anarquista y desde el pensamiento de un sujeto imprevisto, que sale a bailar cuando no le toca, que sale a la calle cuando no le toca, que son esas subjetividades que Laura y Lucrecia traían, que podemos pensar realmente el título del curso, es decir, el baile, el dormir y el soñar, como algo que constituye realmente una gramática del deseo perezoso. Es decir, como formas de vida que no están sujetadas a los méritos, que no están sujetas a la competencia y precisamente porque son incompetentes, porque no aspiran a nada, porque no persigan a nada, pueden al fin abrir un espacio de amor, si se quiere, o de reconocimiento de la vulnerabilidad del otro, si es que el término amor nos parece demasiado pesado hoy. Vamos allá. Entonces, bueno, os presento a The Most Dangerous Women in America, así es como el FBI tildó a Emma Goldman, y quería leer el fragmento de su biografía, de Viviendo mi vida, de donde se extrayó, tras varias paráfrasis, esta idea de si no puedo bailar no es mi revolución. Me interesa justamente porque lo que es indispensable para bailar es tocar el suelo, para bailar es siempre indispensable una pista de baile, para bailar es siempre indispensable un cuerpo. De modo que cuando uno dice, cuando una dice si no puedo bailar no es mi revolución, lo que está diciendo en el fondo es la revolución será inmanente o no será, la revolución será de las pasiones o no será, la revolución será horizontal, será tumbada, la revolución será en la cama, o no valdrá la pena hacerla en ningún otro lugar. Leemos a Goldman. Estaba viva de nuevo. En los bailes era una de las más alegres e incansables. Una noche un primo de Sasha, un muchacho muy joven, me llamó a parte. Con gravedad, como si fuera a anunciarme la muerte de un compañero querido, me susurró que bailar no era propio de un agitador. Al menos no con ese abandono. Era indigno de una persona que estaba en camino de convertirse en alguien importante en el movimiento anarquista. Mi frivolidad, bailando de aquella manera, solo haría daño a la causa. La insolencia del muchacho me puso furiosa. Le dije que se metiera en sus asuntos. Estaba cansada de que me echaran siempre en cara la causa. No creía que una causa que defendía un maravilloso ideal, el anarquismo, la liberación de las convenciones y los prejuicios, exigiera la negación de la vida y la felicidad. Insistí en que la causa no podía esperar de mí que me metiera a monja y que el movimiento no debería ser convertido en un claustro. Si significaba eso, no quería saber nada de ella. Quiero libertad, el derecho a expresarme libremente. Quiero el derecho de todos a las cosas bellas. Eso significaba anarquismo para mí y lo viviría así a pesar del mundo entero. De la cárcel, de las persecuciones, de todo. Sí, viviría mi ideal, incluso a pesar de la condena de mis compañeros más próximos. Fijaos cómo, haciendo un poco más de zoom en el texto, gana mucho más interés que la mera frase. Veis que están articulándose en oposición. De un lado, el baile y de otro lado, la causa, pero la causa pensada en términos eclesiásticos. Convertirme en monja, ir a un claustro. O sea, la figura de la bailarina o de la bailadora se opone a la figura de la monja. Del mismo modo me parece, y creo que es esta la inteligencia de Magolman, que un cierto pensamiento de la inmanencia, es decir, del cuerpo, es decir, de aquello que cae, de aquello que requiere de una pista de baile, se opone a aquello que porfía en elevarse, es decir, de aquello ascético. Vemos como un cierto orden horizontal, bueno, me interesa porque hay verdaderamente dos modelos de pensamiento, y creo que pensar tiene mucho que ver con ver qué figuras de pensamiento se están articulando, por eso lo señalo. Se trata de oponer una dinámica de la horizontalidad a una dinámica de la verticalidad, o en última instancia, a una dinámica de la trascendencia. Lo que aquí Emma Goldman está señalando, y de ahí que valga la pena recuperar hoy también su texto, es lo deleznable, lo condenable de la trascendencia, es decir, de colocar fuera del mundo algo en lo que resida el valor del mundo. Cada vez que hagamos eso, y lo podemos hacer como comunistas, como anarquistas, lo podemos hacer como empresarios del BX35, lo podemos hacer como sacerdotes, cada vez que coloquemos fuera de la vida aquello por mor de lo cual la vida tiene un valor, tantas veces la trascendencia recibe el nombre de futuro, estaremos negando la vida, estaremos negando el baile, estaremos olvidándonos o negando nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, esa vida, solo valdrá en la medida en que abraza ese ideal, en la medida en que se eleva. A esta estructura, en la que el valor solo se obtiene por fuera del mundo, en la que paradójicamente la vida solo vale la pena negándose a sí misma, a esta estructura suele denominarse clásicamente, con Nietzsche, por ejemplo, culpa, si vamos un poco más adelante, mérito, si seguimos un poquito más adelante, realización, superación. Lo que me interesa, yo creo que es algo que de Lesi Guattari vieron muy bien, es que hay siempre esta estructura de verticalidad, es esta estructura la que el baile, el dormir y el soñar tratan de impugnar, porque empiezan pensando desde el cuerpo tumbado o desde el cuerpo que necesita el suelo para moverse. Bueno, por tiempo, voy a avanzar un poco. Es justamente de este modo que Giorgio Agamben trata de pensar en su trabajo la anarquía, de una forma ontológica. El término anarquía, como sabéis, se compone de dos palabras, se compone del prefijo an y argé, es decir, es una negación al argé, con el interés de que argé tiene también un doble significado en griego. Argé, de un lado significa el principio, el origen, pero de otro lado también significa, por así decir, el príncipe, es decir, el mando, el poder. Cuando hablamos de una arquía, cuando hablamos de una monarquía, por ejemplo, estamos señalando dónde se encuentra no sólo el poder, es decir, no sólo la fuerza y la violencia, sino también la legitimidad de ese poder y esa fuerza, toda vez que principio y príncipe coinciden. Es justamente un pensamiento del argé, es decir, del principio y del príncipe, lo que nos permite desarrollar una jerarquía. Claro, si no hay un argé, si no hay un principio, no podemos establecer un criterio que nos lleve a valorar unos cuerpos por encima de otros, unas vidas por encima de otras. De modo que, cuando estamos hablando de una anarquía, estamos impugnando justamente esas jerarquías, pero también estamos diciendo algo de nuestra vida, estamos diciendo algo de la vida en general. Y es que la vida no tiene, y eso es lo que defiende Agamben, ahora lo leeremos, la vida no tiene ningún principio, ningún origen, la vida de ese viviente que somos, no tiene ninguna esencia y, sobre todo, no tiene ninguna obra que haya de realizar para valer algo. Esto es una forma de impugnar esa dinámica de la trascendencia que estábamos leyendo con Emma Goldman. En la vida, nos dice Agamben, no hay nada que hacer. El viviente humano, dice Agamben, es un viviente sin obra, que no tiene ninguna tarea, ninguna operatividad, ningún proyecto, ninguna tarea que le sean esenciales. Es decir, que no debe hacer nada para tener un valor en sí mismo. Justamente cuando pensamos en el neoliberalismo, pero cuando pensamos en las raíces más profundas del neoliberalismo, donde rápidamente encontraríamos el cristianismo y otras prácticas estéticas, lo que vemos justamente es lo contrario. Que la vida ha de realizarse de algún modo, ha de aprovecharse de algún modo, ha de operativizarse de algún modo para tener algún valor. Porque entendemos que la esencia del ser humano es tener un alma y ser criatura de Dios, que la esencia del ser humano es cumplir los sueños y tener un cuerpo fit, porque entendemos que la esencia del ser humano es también el trabajo, transformar la naturaleza y realizarse a través del trabajo, a través de la operatividad del trabajo. Si entendemos que la vida es anárquica, es decir, que el ser es sin principio, que nuestra vida no tiene ningún sentido y eso es algo que celebrar, podemos justamente revocar toda esa serie de jerarquías que señalan que unos cuerpos valen más que otros, que unas vidas valen más que otros. Esas jerarquías siempre están señalando que, por ejemplo, la vida que se realiza como blanca, la vida que se realiza como hombre, la vida que se realiza como productiva, la vida que se realiza como, qué sé yo, abogado, profesor, médico, ingeniero, etc., es mejor que la vida que no se realiza a secas o que no se realiza de una forma u otra. Dice Agamben a ese respecto. La vida humana carece de tarea propia y de objetivo, pero son precisamente esta hargía, es decir, esta no obra, esta inoperancia, y esta ausencia de objetivo las que hacen posible la operatividad incomparable de la especie humana. Es decir, precisamente porque no hemos venido a hacer nada en esta vida, precisamente porque no tengamos nada que hacer porque es por ello por lo que podemos hacer tantísimas cosas, es por ello por lo que a lo largo de la historia, a lo largo de las generaciones, de las décadas, nos hemos inventado de tantas formas, hemos inventado tantas formas de vínculo, tantas formas de vida, de viajes, etc. El hombre se ha entregado a la producción y al trabajo porque en su esencia está privado por completo de obra porque es por excelencia un animal sabático o como decía Kierkegaard en la anterior diapositiva que me permitió saltar, un hijo del sábado y no un hijo del lunes. Un viviente, dice Agamben, no puede nunca ser definido a través de su operatividad sino a través de su inoperancia, es decir, del modo en que manteniéndose en una obra en relación con una potencia pura, es decir, manteniéndose en todo lo que hace con relación a esa posibilidad de poder estar haciendo otras cosas, se constituye como forma de vida donde ya no es cuestión ni de la vida ni de la obra sino más bien de la felicidad. Aquí lo que está diciendo Agamben es lo interesante es que cada vez que el hombre, el ser humano está haciendo algo, cualquier cosa que esté haciendo, además de ejecutar algo, además de llevar a cabo un fin, además de tener un propósito concreto, está de alguna forma inventándose una forma de vida, está también improvisando, ensayando algo que podría recibir en nombre de una vida. Es como si la vida fuera un largo ensayo, una larga improvisación. Y de ahí que, y esto es una de las críticas de los desarrollos, digamos, más filoanarquistas de George Agamben, Agamben cita a Pasolini que dice justamente esto, nada es más anárquico que el poder porque el poder hace lo que quiera. Igual que también cita a Walter Benjamin cuando Walter Benjamin dice el orden burgués, la clase burguesa, es la clase más anárquica porque hace lo que quiera. Es decir, lo que señala Agamben con estas frases, lo que señalan estos autores, es que la anarquía ha quedado del lado del poder y no del lado de la vida. Puesto que el poder puede hacer lo que quiera sobre la vida, la vida está supeditada a rendir cuentas al poder de una de las formas en las que hemos señalado al momento. De modo que de lo que se trata es de vindicar esta anarquía de la vida, vindicar esta inoperancia de la vida, este nada que hacer en la vida que es lo que nos permite justamente impugnar las distintas jerarquías que establecen las opresiones de las que hemos hablado hasta ahora. De ahí que una gramática del deseo perezoso no sea solo una vindicación de la incompetencia, no sea solo una revolución pasiva sino sea también algo así como un clamor anárquico en el sentido de vindicar que en la vida no hay nada que hacer y en ese sentido todos los cuerpos, todas las vidas valen por igual. Justamente es eso lo que valora Chiara Bottici en un texto reciente Manifiesto Anarca Feminista que se publicó el año pasado y que Laura y yo tuvimos el gusto de traducir. Me interesan estas valoraciones porque creo que son un momento muy particular en la historia del anarquismo que podría remontarse a la obra de Rainer Schurman El principio de Anarquía Le principe d'anarchie y porque también es un momento particularmente interesante en la escena de la filosofía política actual es decir, tratar de pensar la anarquía y el anarquismo justamente desde un punto de vista ontológico, vital pero también desde un punto de vista relacional hay toda una serie de desarrollos a propósito de la anarquía relacional no puedo sino remitirme por ejemplo al manifiesto de las curas donde se proponen curas promiscuas más allá de la familia y porque digamos que termina de deslindar el anarquismo o la anarquía de todos sus vínculos con el marxismo justamente a propósito de estas vindicaciones del juego que veremos y estas críticas al trabajo y a los vínculos operativos que siempre se desarrollan en ese esceno. Dice Chiara Bottici el anarcafeminismo significa un feminismo sin arje esto es un feminismo sin jerarquías ni gobernantes incluyendo jerarquías sexuales, económicas políticas y raciales no podemos combatir una forma de opresión sin combatirlas todas al mismo tiempo pues todas las formas de opresión habitan la misma casa que es la creencia según la cual algunas personas son superiores a otras y esta superioridad justifica su dominación cuando decimos justamente que este pensamiento zanguanguista es un pensamiento de la cama o de estar tumbados es porque señalamos que es un pensamiento de la horizontalidad es decir de la vindicación de que no hay cuerpos no hay vidas que estén por encima de otros sino que en la vida estamos todas tumbadas y que la libertad no se puede conseguir sino a través de este pensamiento de la cama es decir sino a través de esta igualdad de todas mientras que en algunos contextos necesitamos centrarnos específicamente en ciertas formas de opresión no debemos olvidar que todos estos hilos conforman un mismo nudo el nudo general de la dominación que no puede deshacerse hasta que todos y cada uno de los hilos se desenreden esto es digamos lo que me gustaría que estuviera en cuestión de modo que pensar un deseo perezoso pensar una gramática del deseo perezoso una gramática del deseo horizontal no sea solo un trabajo de la imaginación no sea solo un trabajo jovial de pensar pues que estamos todas muy cansadas y de que el capitalismo mata así a la ligera sino que sea justamente una reflexión sobre la opresión que sea justamente una reflexión sobre las jerarquías y sobre los modos en los que siempre hay algún criterio fuera de la vida un ideal de sexo un ideal de género un ideal de raza un ideal de vida que hace que la vida nos venga ordenada en vertical cuando en el fondo nosotros no sabemos vivirla más que en horizontal y todo esto de forma sorpresiva nos lleva a un lugar en el que hemos estado todo este tiempo sin darnos cuenta yo diría que sobre todo bailar, dormir y soñar son actividades que se hacen de noche me planteo hasta qué punto este curso no es sino un curso sobre la noche sobre el tiempo nocturno sobre ese tiempo que creemos que nos pertenece aunque en ocasiones no está tan claro es como si este curso como si una gramática del deseo perezoso tuviera por primera pregunta a quién pertenece la noche de quién de quiénes son nuestras noches pero porque eso significa pensar a quién pertenece nuestro descanso porque eso significa pensar a quién pertenece nuestro deseo porque eso significa pensar también a quién pertenece el lugar donde dormimos y porque eso significa también pensar a quién pertenece en última instancia nuestro tiempo y a quién pertenece por última instancia la fuerza que nosotros reproducimos mientras dormimos por eso creo que en Patty Smith en esta canción que todos conocéis Because the night belongs to lovers Because the night belongs to lust hay justamente una poderosa vindicación anárquica que trata de reapropiarse de la noche es lo que trataremos de hacer pensar la noche mirad que dice Laurent de Chuter en narcocapitalismo a este propósito El buen trabajador duerme bien habla de un tópico El trabajo duro del hombre simple realizado siguiendo las reglas del arte y del orden constituyen si la recompensa mucho más que su salario Aquellos que son víctima del insomnio son los otros los perezosos los ociosos y los indolentes La noche y la inactividad forzosa que la acompañaba eran el precio que los capitalistas estaban dispuestos a pagar para extraer una plusvalía suficiente de todos aquellos que trabajaban para ellos durante el día Mucho más que una mera circunstancia con la que había que arreglárselas La noche se convertía en un elemento decisivo en la instauración del orden capitalista Se convertía en aquello que decidía su buen funcionamiento o al contrario su estado de desorden No en vano es de sumo interés y esto Laurent de Chuter y otro autor que valoraremos ahora Jonathan Crudy señalan es por ejemplo todo el desarrollo de ese control del tiempo y de los ciclos del día que nos permite definir la noche clasificar la noche controlar la noche desde el comienzo de la iluminación de las ciudades a finales del siglo XVII desde la instauración de los relojes en las ciudades que se oponían a un orden del tiempo marcado por las campanas de la iglesia es decir un orden religioso teologizante del tiempo o un orden natural del tiempo basado por las estaciones desde la instalación de los relojes desde la iluminación artificial desde los toques de queda desde el sereno desde los serenos ahí siempre hay todo un trabajo justamente que pasa por controlar la noche por garantizar que la gente duerma de noche había cuenta de que dormir de noche es lo que nos permite trabajar de día había cuenta de que la reproducción es la condición indispensable pese a que invisibilizada secreta para luego una perfecta productividad eso es lo que está señalando aquí Loan de Suterres y es por eso justamente por lo que bailar dormir soñar puede leerse como formas de apropiarse de la noche formas de justamente tomar las fuerzas de la noche para un uso distinto que el de la producción es decir hacer por la noche un derroche de fuerzas un derroche de energía que ya no contribuye a alimentar digamos el orden capitalista sino que antes bien lo lo desmonta porque trae propia productividad pero también la noche como un modo de pensar formas distintas de comunidad y de relación que ya no pasan por lo diurno que ya no pasan digamos por esa perfecta vigilancia que permite la iluminación lo que explica Loan de Suterres también es justamente como las luces porque todas estas iluminaciones de la ciudad tienen lugar justamente en el siglo de las luces en el siglo de las lumières eran la forma más íntima de policía eran el modo más íntimo de biopolítica es decir de regulación de la población como que en la luz apagando y encendiendo la luz ordenando a dormir mandando despertar eso por supuesto ocurría cuando en un primer momento los dormitorios de los trabajadores estaban anexados a las fábricas como sabemos a mediados a finales de la primera mitad del siglo XIX en Londres Manchester etc ahí se ve particularmente pero también justamente con la figura del sereno o con la idea incluso de que la autoridad pudiera ver como la gente dormía pudiera ver a través de las ventanas como la gente estaba durmiendo y así garantizar justamente que el orden podía volver a reproducirse yo solo podría creer en un dios que supiese bailar es una frase de Nietzsche vamos a poner este unos minutos de esta obra se llama Who's Utopia de Cao Fei donde creo que muestra también esta pérdida de la noche estos cuerpos a quienes la noche no les pertenece voy a permitirme son solo unos minutos a quienes la no les pertenece no les pertenece Gracias por ver el video 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 Creo que se puede observar muy bien una noción, una concepción del tiempo que Jonathan Crerty atribuye como tiempo específico del orden neoliberal que es el tiempo 24-7. Es decir, es un tiempo absolutamente ubicuo donde se entiende que hay una completa disponibilidad al trabajo. No solo es el tiempo que recrean estas fábricas con esa luz blanca tan contraria a otras luces, tan abstracta, sino que también no solo es el tiempo de estos trabajadores que harán jornadas de 10, de 16, de 14 horas, sino que también es el tiempo de cualquiera de nosotros cuando justamente trabajando desde nuestros teléfonos estamos disponibles a todas horas. Podemos recibir un mail, estamos dispuestos a recibir, a contestar un mail, un mensaje, un whatsapp en cualquier momento. El tiempo del 24-7, explica Jonathan Crerty, no solo es un tiempo sin noche, sino que es también un tiempo sin sueño. Es un tiempo pensado para la completa disponibilidad. Es un tiempo que impugna el abandono, el abandono de sí. Y es justo lo que aquí vemos, que expropiar la noche es una forma de expropiar el baile y es una forma también de valorar cómo los cuerpos no son sino piezas de engranaje. Es decir, los cuerpos no tienen un valor, una movilidad, una coreografía, sino es la de la rigidez del trabajo. El contraste que llama la atención poderosamente en Hush Utopia de Kaufei es justamente como, de un lado, hay una rigidez de uniformes, de cuerpos trabajando, de esa luz abstracta, y de otro lado, esas figuras que tratan de bailar y hacer música en los márgenes donde la fábrica se lo permite. El título irónico del clip, La Utopía de Kien, señala precisamente esta cuestión y creo que da cuenta de aquel, si no puedo bailar, no es mi revolución. Toda vez que lo que aquí observamos es un espacio que al perder la noche ha perdido el tiempo de vida y al perder el tiempo de vida pierde justamente el baile. Es decir, un despliegue del cuerpo no ligado a la productividad, no ligado al mérito. Bueno, creo que también es muy interesante valorar cómo la música es una música inconclusiva, es una música como sin cadencias, que podía perpetuarse ad infinitum, es como justamente ese tiempo de la suspensión donde nada empieza y nada acaba más que esa completa disponibilidad del trabajo que viene, como decía, como una impugnación de la noche. De ahí que, justamente, una de las formas en que podemos pensar el potencial político del baile, sea haciendo algo así como una discotecopolítica. Esto me lo he inventado yo, esta palabra, así como tan larga, pero cuando las palabras son griegas las puedes ir encajando entre ellas. Eso es al menos lo que señala Logan de Chuterres cuando piensa el primer uso de las discotecas. Era, podía entenderse como más o menos habitual, que por las noches, mientras que los trabajadores se iban a dormir a su casa, porque si no tenían tiempo para hacer otra cosa más que para sentarse en el sofá y dormir, de lo contrario, al día siguiente no rendirían. Mientras que los trabajadores hacían esto, siempre había pequeños clubs, grandes mansiones, donde efectivamente se podía hacer fiestas, donde se podía hacer algo distinto al trabajo o a la reproducción de la fuerza de trabajo, que no es sino lo mismo. Cuando se abre la discoteca y se abre como un lugar público, lo que trataba de ponerse en juego es justamente una apropiación de la noche, una vindicación de aquellos que trabajan, de aquellos cuerpos agotados por un espacio que no estuviera consagrado a nada. Ese es el espacio de la discoteca. Un lugar público para la liberación de los cuerpos, para celebrar la improductividad de los cuerpos, para, por así decir, dejar de ser uno mismo, para deshacer a fuerza de menear, a fuerza de irse hasta abajo y hasta arriba, a fuerza de abrazarse, a fuerza de retumbar, deshacerse de la identidad que uno encarnaba cada día cuando entraba en la fábrica, cuando entraba en la oficina, cuando contestaba el teléfono, etc. Allí, donde las antiguas tabernas mantenían una relación con la noche que no era muy diferente a la de cualquier vivienda doméstica, las discotecas pretendían ser, dice Logan de Souter, una especie de faros que atravesaban las tinieblas sin preocuparse de la necesidad de replegarse en un momento dado. Dicho de otro modo, la aparición de la discoteca significaba, en cierta manera, apropiarse del mundo nocturno que pretendía sustraerse a la policía, o más bien, utilizarla a su favor, pese a que ésta tenía que haber, supuestamente, despejado las tinieblas de todo peligro. Es decir, hay un momento en que, si las discotecas se reconocen como espacios públicos, hay una batalla que se le gana a la policía en ese control de, por así decir, de la economía de la luz, o de esos cuerpos que tenían que irse a dormir cuando no había luz y tenían que ir a trabajar cuando había luz. La discoteca, como es espacio en el que las energías no se recuperan, sino que se despilfarran, no se ahorran, sino que se gastan, es una de las formas, justamente, de hacer esta revolución lúdica, esta revolución pasiva. Justamente porque, en tanto que lugar público, son los cuerpos trabajadores, son las mujeres, son los cuerpos migrantes los que pueden hacer esa revolución, justamente. Muy similar a esta valoración es la que hacía Jacques Rancière en La noche de los proletarios. ¿Qué hacía Jacques Rancière en este libro? Justamente iba consultando toda una serie de archivos de actividad obrera, de archivos de sindicatos, de obreros, donde se documentaba qué hacían los trabajadores por las noches. Si se iban a dormir o hacían otras cosas. Y Rancière veía, justamente, cómo muchos de ellos aprovechaban la noche para escribir, para irse a bailar, para organizar huelgas y manifestaciones. Es decir, como los trabajadores entendían muy bien que el tiempo de descanso no les pertenecía, era un tiempo del capital, y que una forma de apropiárselo era justamente como hacía Sancho Panza en aquella anécdota del Quijote, es decir, negándose a dormir. Usted me puede obligar, pero yo si no quiero, no dormiré. Bueno, no sé si acordáis cuando Sancho Panza se va a la celda, justamente este negarse a dormir, este no querer irse a la cama porque uno quería escribir, porque uno quería bailar, porque uno prefería el desorden al orden, la política a la policía, era un modo justamente de ganarle la batalla desde la experiencia, desde el cuerpo, a un orden ya desde su temprano desarrollo. A mí me interesa, aquí tenéis una foto de Dan Golding, de la serie The Ballad of Sexual Dependency, la balada de la dependencia sexual. Justamente, ¿cómo podemos pensar el baile? Es decir, bueno, bien, de acuerdo, el cuerpo despilfarra la energía, pero ¿qué es exactamente el baile? ¿Qué ocurre exactamente en el baile? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo escribimos nuestro cuerpo en el baile? Yo creo que lo mejor es poner en contraste esta foto, que es de finales de los 70, con esta otra foto. Esta foto, la conoceréis, es una foto muy famosa de August Sander, forma parte de la serie Gente del siglo XX, es una foto, si no recuerdo mal, de los años 20, pero la diferencia entre ambas creo que es lo que trae la danza. Lo que me parece que vemos aquí, perdón, es la diferencia o la alteración que trae la danza, fijaos, no solo en el ruido de la fotografía, en los brillos en esos brazos, sino en cómo la composición de la imagen está marcada por toda una serie de líneas oblicuas, de cruces, etcétera, a esta perfecta identidad. Lo que quería hacer August Sander con esta serie, era, o una de las formas en las que se puede leer su trabajo, es ver el modo en el que el trabajo, nuestros distintos trabajos, acaban construyendo nuestro rostro, acaban construyendo nuestra identidad. August Sander fotografía a abogados, a granjeros, a carniceros, a reposteros, a albañiles, para ver justamente cómo, no solo su rostro, sino también todo su cuerpo entendido como rostro, es decir, sus gestos, sus coreografías, venían producidas por el trabajo, en una forma muy poderosa, justamente, de impugnar esa idea que traía el régimen nazi de que había una cierta raza aria absolutamente genética que era diferente a las otras. Aquí August Sander señalaba la materialidad de los cuerpos o el modo en el que el trabajo, el orden capitalista, funcionaba sobre todo produciendo sujetos, es decir, produciendo cuerpos. ¿Cómo? A través de la asignación de lo que tranquilamente podríamos llamar coreografías rutinarias. Es decir, si nosotros nos viéramos día a día, veríamos como cada uno de nosotros desarrolla cada día una coreografía, ¿verdad? Según el trabajo, la coreografía puede consistir en hacer esto, puede consistir en mover cosas de un lado a otro, puede consistir en manejar ciertos útiles, pero justamente nuestro cuerpo, eso es lo que parece que podemos pensar con Sander, nuestra identidad, acaba siendo el resultado de esa performatividad que va repitiendo una y otra vez los mismos movimientos. Que, por supuesto, según donde trabajemos, nos genera unas enfermedades u otras, sea el codo de tenista, sea el burnout, sea problemas en los pulmones por inhalación de ciertas sustancias, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que hay ciertas enfermedades vinculadas a ciertos trabajos, lo que muestra que cada trabajo daña o destroza al cuerpo a su modo, justamente también cada trabajo produce una forma de vida en tanto que produce una coreografía del cuerpo, ¿no? Cada trabajo produce una versión del sujeto. Bien, a mí lo que me gustaría pensar es que en una fiesta uno puede ofrecer la mejor perversión de uno mismo. ¿Qué quiere decir que uno en una fiesta puede ofrecer la mejor perversión de uno mismo? Habida cuenta de que en un trabajo cada vez nos parecemos más a nosotros mismos, cada vez somos más nosotros mismos, cada vez tenemos más nuestra identidad, nos identificamos más con nuestro trabajo, sea este el de profesor, el de repartidor, el de peluquera o el de cajera. Justamente que la fiesta, la pista de baile es ese espacio en el que desarrollar, en el que podemos desarrollar una, si queremos, contra ritualidad o una contra performatividad. Es decir, allí podemos ensayar nuestro cuerpo, podemos hacer gestos con nuestro cuerpo que van más allá de los protocolos y de los automatismos que hemos aprendido necesariamente en el trabajo para no perecer de agotamiento. Por eso digo que en una fiesta uno puede verdaderamente y al fin pervertirse, porque uno puede ir deshaciendo, como si fuera una suerte de Penélope coreógrafa, uno puede ir deshaciendo esa escritura del cuerpo que día tras día, hora tras hora, va haciendo toda vez que responde mails, da clases, toma la tensión, pasa productos por el mostrador, acompaña a Jen Grant a los parques, sea cual sea el trabajo que tenemos. Es así al menos como lo valora Silvia Federici en un texto delicioso que os recomiendo a todas, es muy breve, Impressive to the Dancing Body, en alabanza del cuerpo danzante. Dice, he decidido escribir en cambio del cuerpo como un campo de resistencia, esto es, el cuerpo y sus poderes, el poder de actuar y de transformarse a sí mismo y al mundo y el cuerpo como límite natural a la explotación. ¿Qué valora Silvia Federici? Que en las empresas coloniales, en los ejercicios de expolio, dominación y masacre colonial, una de las primeras cosas que se hacía no era solo conquistar el territorio, sino conquistar los cuerpos. ¿Cómo se conquistan los cuerpos? Justamente, impugnando, en nombre, por ejemplo, del cristianismo, rituales y prácticas colectivas propias de allí, propias de los lugares en los que se colonizaban. Colonizar el cuerpo era, explica Federici, tiene un desarrollo mucho más extenso en su obra quizá más conocida, Caliban y la bruja, era un modo, justamente, de garantizar que esos recursos, esas energías que había en un cuerpo, como los recursos y las riquezas que había en un territorio, iban a poder invertirse en el despliegue de un nuevo orden colonial o un orden occidentalizado. Se trataba, entonces, justamente, de separar los cuerpos entre sí, de generar así individuos y, sobre todo, de impugnar el baile, la danza, todos esos espacios en los que la energía estaba, digamos, consagrada a la nada. De ahí que, Silvia Federici, y esto es una forma de, digamos, seguir leyendo los avances que trajo, los aportes de Lucrecia Masson, nuestra lucha, entonces, ha de comenzar con la reapropiación de nuestro cuerpo. Esto es lo que pasa en la discoteca, me parece. Esto es lo que pasa en la rave, perreando, etcétera. Con la reapropiación de nuestro cuerpo, la reevaluación y redescubrimiento de su capacidad para resistir y la expansión y celebración de sus potencias individuales y colectivas. La danza es central a esta reapropiación. En esencia, el acto de danzar es una exploración e invención de lo que un cuerpo puede hacer, sus capacidades, sus lenguajes, sus articulaciones de los esfuerzos de nuestro ser. También, justamente, porque la danza, el baile, es también una exploración de esa inmanencia, es decir, una improvisación, un ensayo, un estudio en vivo, si se quiere, de todos aquellos modos en los que un cuerpo puede moverse, de todas aquellas cosas que podemos llegar a hacer con nuestro cuerpo y que parece que hemos olvidado que podemos hacer. Si justamente la imaginación capitalista traía o ponía de manifiesto una pobreza de experiencia o una expropiación de la experiencia, yo diría que con el cuerpo tiene lugar una reapropiación de esa experiencia, como tiene lugar justamente una vindicación de la noche como tiempo inmanente, como tiempo no consumible, es decir, como tiempo de vida. El otro de los modos justamente de pensar una política del deseo no neoliberal o de pensar esta revolución lúdica es el dormir. Esta frase, I prefer the films that put the audience to sleep in the theater, es de Abbas Kiarostami, por si tenéis curiosidad. Abbas Kiarostami decía, tantas veces he ido a una película y me he dormido, bueno, confesémoslo, quien no se ha dormido viendo, pues no sé, un Tarkovsky, una Ackerman, un pequeño sueñecito, mientras Jan Dillman reboza la pechuga, quien no se ha echado un sueñecito, dice que no está a mí, porque son estas películas las que me despiertan en medio del día, son estas películas las que una y otra vez vuelven y me hacen pensar por muy despierto que esté, no es decir, como esas películas que nos ponen a dormir, podríamos decir, nos traen una lucidez, una luz, una lucidez otra a esta luz vigilante que trae también un sentido común, que trae una razón, que trae un orden entero de elegibilidad del mundo como mundo productivizable, una forma alternativa de lucidez, decía, a la de las luces de la razón. Yo diría que esto mismo es lo que Félix González Torres trató de señalar con estas instalaciones. He traído dos fotos, en internet podéis encontrar muchos de estos bed billboards, estos carteles de camas. Con ellas, es curioso, yo creo que en realidad el sistema es muy perverso, porque ahora podríamos pensar que esto es un anuncio de Ikea. Es una cosa muy perversa, quizá, hacia finales de los 90, 2000, cuando se prepara, cuando se hace esta instalación o esta intervención de la calle, no estaría, llamaría mucho más la atención de lo que lo llamaría ahora. Creo que aquí González Torres trata de hacer algo muy similar en la lectura que propongo a lo que hace Cao Fei en Huxi Utopia, solo que mientras que Cao Fei trae sujetos danzantes allí donde parecía imposible bailar, González Torres trae el lugar del sueño allí donde parecía imposible dormir, que es en la ciudad nerviosa. Y de hecho, estas fotos son de Nueva York, que es justamente la ciudad que nunca duerme, ya lo dijo el ilustre esnifador de cocaína Frank Sinatra, I want to wake up in a city that never sleeps, justamente es allí donde González Torres instala estos grandes carteles con camas. En una forma justamente de interrogar a ese orden absolutamente racional y milimétrico que se cree ininterrogable, es decir, ¿cuándo dormiremos? ¿cuándo empezará el sueño y la revolución del sueño? También pregunta ¿es posible dormir aquí? ¿podemos hacer aquí otra forma que trabajar? No olvidemos que dormir no es lo mismo a esa especie de latencia con la que uno está disponible, como una especie de guardia médica generalizada que es la forma que adopta muchas veces nuestro sueño? Especialmente toda vez que ese sueño viene absolutamente capitalizado no solo por drogas sino por estos relojes y aplicaciones del móvil que controlan cuánto dormimos, cuál es nuestra fase REM, cuándo nos tenemos que levantar, etcétera, etcétera. Es decir, como toda esta tecnología del sueño que González Torres ahora nos parecería ingenuo tratar de combatir con estos billboards diciendo no os olvidéis de la cama, desenamoraos de ese trabajador fascista que sois, ir a dormir, trabajadores del mundo relajaos. Como decía, estos billboards parece que tratan de combatir esa capitalización del sueño o esa regulación tan contemporánea del sueño que ya no necesita poner policías, que ya no necesita cámaras ni luces para regular cuánto dormimos, sino que permite que nosotros nos autoregulemos, autovigilemos nuestro sueño a través de toda una serie de aplicaciones en el teléfono móvil, de aplicaciones en nuestro smartwatch y también, bueno, por supuesto, de todas esas fármacotecnologías, es decir, todos esos medicamentos que a veces nos permiten dormir, tenemos toda una serie de medicamentos para ello, la cepama morfidal, etcétera, etcétera, y todos esos otros medicamentos, también las benzo, etcétera, que nos permiten volvernos activos, como que hay una regulación que es fármaco capitalista y que marca ya, que señala ya a quién le está perteneciendo la noche, la noche le pertenece a quien la gobierna, es decir, a quien la controla, es decir, a todas estas empresas del sueño. Pero me interesa señalar algo más a este respecto y es que estas fotos de cama, estas camas no son unas camas cualquiera, son las camas en las que González Torres dormía con su amante, es decir, es la cama de González Torres, esa huella en la almohada es la huella de la cabeza de González Torres con su amante, es decir, no solo es una escena de sueño, sino que es también, podríamos decir, una escena de amor, o esas escenas en las que nos levantamos al lado de alguien. Lo que me interesa es que a la pregunta a quién pertenece la noche, no solo podemos responder con la disidencia del baile, sino que también podemos responder con la disidencia del dormir, en el sentido del dormir a deshoras y del dormir acompañados. Es decir, diría que en estos trabajos de González Torres se presenta también un contraste entre las relaciones de competitividad que vemos en la ciudad, aquí estamos como en la velocidad de coger el metro y así. Vemos un contraste, como decía, entre las relaciones de competitividad que vemos en la ciudad y las relaciones de incompetencia que encontramos en aquellas que se levantan tarde porque han dormido juntas. Me interesa justamente, además de una discoteca política, pensar algo así como una somnopolítica. toda vez que ese vínculo que se establece con los que dormimos es un vínculo afectivo, en ese sentido es un vínculo incompetente, pero también es un vínculo marcado por la vulnerabilidad. Leo aquí un fragmento del libro que os he citado de Jonathan Crerty, dice, el sueño plantea la idea de una necesidad humana y de una temporalidad que no pueden ser colonizadas y aprovechadas para alimentar el gran motor de la rentabilidad y, por lo tanto, sigue siendo una anomalía incongruente y un lugar de crisis en el presente global. Por el tiempo, dejo aquí la cita. Una de las cosas que señala Jonathan Crerty es que, por mucho que el capitalismo ha tratado de controlar y de gobernar nuestro sueño, de ver cuánto dormíamos, de señalar un número de horas, lo que jamás ha conseguido el capitalismo es superar la frontera del sueño. El capitalismo, ya lo decía Marx, funciona revolucionando constantemente las condiciones en las que se desarrolla, de que el capitalismo no tardó en hacerse global, pero hay una frontera que ya no es macropolítica sino micropolítica que parece que el capitalismo no es capaz de rebasar. Y, además, es una frontera también, dice Crerty, de una suerte de recurso biológico, de recurso natural. Y esa es la frontera del sueño, porque si no dormimos nos morimos. Así de fácil. De hecho, Crerty comienza este maravilloso libro hablando de unas aves que eran capaces de emigrar y de cruzar todo Estados Unidos volando durante más de dos semanas sin parar ni para comer ni para dormir ni para nada. Esos pájaros se habían vuelto de sumo interés justamente para las investigaciones militares del gobierno estadounidense con el propósito, quizá lejano, quizá no, de, claro, construir un soldado que fuera capaz de ser un soldado insomnio, de estar siempre absolutamente disponible. ahí justamente se pone de manifiesto este interés porque cada vez durmamos menos o porque cada vez vayamos supliendo el sueño por otras cosas, sea por power naps, sea por pastillas, sea por trabajar desde casa, entonces acabamos trabajando desde la cama o trabajando desde el sofá, es como que porque cada vez vayamos recortándole al sueño algo, sea tiempo, sea atención, esa duermevera con la que estamos siempre disponibles al teléfono es otra conquista del sueño, sea durmiendo con las luces encendidas, es decir, todas esas microconquistas, amasallajes del sueño. ¿Qué es lo interesante que hay en el sueño que sea interesante? Y hablo del sueño, o sea, como dormir, no hablo como soñar, etcétera, como la activación del inconsciente, etcétera. Dice, si es tan importante el sueño y es por lo que lo veíamos en la obra de González Torres, es decir, porque ahí se generan vínculos afectivos de colaboración y no de competencia. Cuando dormimos siempre nos estamos abandonando al otro, siempre estamos poniendo de manifiesto esa vulnerabilidad que somos, ese ser para otro, ser de otro, atravesado por el otro que siempre somos. De modo que, si queremos preguntarnos qué es una comunidad, cuál es nuestra comunidad, dónde vivimos, lo que tenemos que preguntarnos es sobre todo con quién dormimos, con qué cuerpos dormimos, en una habitación, en una casa, en una ciudad, en una región, con qué cuerpos humanos, no humanos, da igual, con qué cuerpos estamos dispuestos a abandonarnos, es decir, con qué cuerpos estamos dispuestos a, dicho rápido, a bajar la guardia, es decir, a entregarnos por completo. Podríamos pensar, una comunidad se rompe, sea una comunidad, ya digo, de una habitación, de una casa, de una ciudad, de una comuna, una comunidad se rompe cuando alguien piensa que no es seguro dormir allí, que no está dispuesto a dormir allí, porque ya no, ha perdido, digamos, la entrega al otro, no está dispuesto a darle tanto al otro, podríamos decir. El sueño, dice Crary, es una de las pocas experiencias que quedan en la que, lo sepamos o no, nos abandonamos al cuidado de los otros. Y eso también me interesa justamente, porque un pensamiento zanguanguista o una política del deseo perezoso es sobre todo también una política de los cuidados y de ahí yo creo que todas las valoraciones que hicieron Laura y Lucrecia son del todo pertinentes, justamente. Y de hecho también porque pensando a través del sueño, a través de una política del dormir, a través de una comunidad como una codurmencia, una política de los cuidados, estamos señalando justamente aquella condición indispensable para que funcione el capitalismo, a saber, estamos pensando la reproducción, aquello que tantas veces queda fuera del orden capitalista porque no se reconoce, porque no se remunera, porque es asignado o es naturalizado como algo propio de un género o de un rol familiar, pero que sin embargo es aquello que está sosteniendo el capitalismo en tanto que es aquello que permite que la vida vuelva a repetirse otra vez de un modo o de otro. A pesar de lo solitario y privado que parezca el sueño, no está desvinculado de cierta retícula interhumana de confianza y apoyo mutuo por dañados que estén estos vínculos. Es también una liberación periódica de la individuación, un desenredar cada noche, la maraña de subjetividades superficiales que uno ocupa y gestiona durante el día. También durmiendo uno puede alcanzar la mayor perversión de sí mismo, es decir, uno puede toda vez que se abraza otro cuerpo, deja que le caiga la baba, consigue relajarse hasta tal punto que evita su bruxismo, uno puede justamente desenredarse de todas esas identidades que a uno le van sosteniendo cada día. Por eso me parece que hay veces que decimos nos llevamos la boca hablando, sí, hemos de hacer una política de los cuidados, pensemos en la reproducción, sí, por supuesto, pero creo que justamente pensando el baile, el dormir, el sueño, estamos pensando en su más íntima materialidad toda vez que estamos escarbando en esas condiciones de posibilidad del capitalismo que el capitalismo ya se preocupa por naturalizar o por borrar, pero que siempre son revisables y que cuando las revisamos no traemos tanto una reproducción de las fuerzas que contribuirán al orden capitalista, sino una repetición otra, un uso de las fuerzas otro, es decir, una repetición de la vida en su inmanencia, de la vida en su horizontalidad, es decir, de una vida que no va a ninguna parte sino que solo quiere celebrarse a sí misma, como ese deseo que se llenaba de sí mismo que nos decían Dele Siguatari y que como no va a ninguna parte y no tiene nada que hacer se deleita repitiéndose o se deleita auto-afectándose. Eso es lo que hacemos cuando dormimos o bailamos, tratarnos de afectarnos por nosotros mismos y de afectarnos por otros. En la despersonalización del sueño, el durmiente habita un mundo común, una actuación compartida de la retirada de la praxis 24-7 con su calamitosa nulidad. Bueno, hemos ya consumido el tiempo entonces dejaremos el soñar para vuestras noches. Sí que me permito solo hacer una valoración de esta serie fotográfica maravillosa de Duan Michaels, justamente una persona a medida que se va durmiendo va floreciendo como un modo justamente de señalar esta alternativa de vínculos, esta alternativa de deseos, esta alternativa de prácticas que encontramos en la horizontalidad de la pista de baile, en la horizontalidad de la cama o en los múltiples ritmos que puede adoptar nuestro inconsciente en el sueño. Una de las cosas que decía Zambrano a propósito del sueño es que allí uno padece su trascendencia, es decir, allí uno se da cuenta justamente de que la conciencia está ligada a un cuerpo, que está ligada a un inconsciente, es decir, como si en el sueño uno aprendiera a relacionarse con los límites que uno es y en este sentido también a poner límites no solo a los protocolos capitalistas a que ponía fin la noche no solo a los vínculos de competitividad a que ponía fin la codurmencia sino también a ese orden lógico racional que nos señala que si queremos hacer y ser algo en la vida tenemos que trabajar y ser alguien y tener una identidad y tener también un nombre. Y bueno, lo dejaremos con unas reflexiones de Bob Black con la abolición del trabajo en todos estos casos si os dais cuenta cuando dormimos cuando bailamos cuando soñamos también lo dice Bob Black y nada falta cuando follamos lo que ocurre es justamente se abre un espacio en el que hay una condición hay un límite es el límite de nuestro cuerpo y sobre él hay una improvisación en esos límites en las normas que nos pone nuestro cuerpo desarrollamos una improvisación un ensayo una relación un vínculo justamente esta me parece que es una buena definición de juego donde hay unos límites que en los juegos pueden ser unas reglas y a partir de esas reglas solo queda ensayar y ver las múltiples posibilidades que esas reglas nos permiten eso es lo que ocurre en el fútbol en el baloncesto eso es lo que ocurre en los juegos de cartas en el ajedrez la diferencia cuando follamos voy a decir hacemos el amor pero ya está bien cuando follamos cuando bailamos cuando dormimos es que no hay tantos reglas cuando otro tipo de límite que es el límite de nuestro cuerpo ese límite nos dice hasta donde podemos jugar pero ese límite abre una serie de posibilidades que están por conquistar y que ciertos órdenes neoliberales ciertas imaginaciones capitalistas siempre tratan de mostrar como imposibles el juego y el don que son manifestaciones del mismo impulso el instinto lúdico están estrechamente emparentados tienen en común un desdén aristocrático por los resultados jugar aporta algo al jugador por eso juega pero la recompensa fundamental reside en la experiencia de la propia actividad sea cual sea no en el mérito no en el resultado en la actividad existen muchos buenos juegos que se rigen por reglas pero no cabe duda de que se trata de actividades fundamentalmente lúdicas conversar follar bailar viajar pasear también por supuesto ninguna de estas actividades se rige por reglas pero no cabe duda de que se trata de actividades fundamentalmente lúdicas y es tan posible jugar con las reglas como con cualquier otra cosa y bien hasta aquí hemos llegado no puedo no puedo sino incitaros a todos a que hagáis estas micro revoluciones lúdicas a que tratéis de aproximaros a vuestra vida a vuestro cuerpo de un modo otro un modo que no existe que solo se puede inventar y para ello hay que insistir mucho es decir hay que bailar mucho hay que dormir mucho hay que besar follar pasear conversar mucho es decir hay que porfiar mucho pero vale la pena si queremos llegar a alcanzar la mejor perversión de nosotros mismos y nada lo dejamos aquí gracias y bueno obviamente dispuse marada dispuse marada bienvenidos disponemos ahora de 20 minutos si alguien quiere hacer preguntas comentarios valoraciones de esta sesión del curso en general yo trataré de cubrir como pueda las partes concernientes a Laura y a Lucrecia pero bueno se abre la palabra pues bueno Juan aprovecho para darte las gracias en nombre del Instituto Humanidades bueno ha sido un curso también en la intervención de Lucrecia y de Laura súper sugerentes nos llevamos muchas ideas a casa pero también desde el Instituto queremos invitar no solo a pensar y a leer sino como decías tú ahora a bailar y a ocupar la pista de baile y dormir que nos conviene y mucho también quería bueno a raíz de la sesión de hoy muchas ideas muy interesantes pero sí que hay una cuestión que digamos que me ha destacado en una de las últimas diapositivas que has pasado creo que era la cita sobre Creary si no recuerdo mal en la que hablaba de esta necesidad o bueno de esta de liberarnos de la subjetividad creo que decía ahí la despersonalización del sueño esta idea de que en el sueño perdemos esta subjetividad nuestra individuación que creo que la he ligado con un comentario que has hecho en la foto de Nan Goldin y que me ha recordado mucho también esta idea de la pista de baile como lugar de anonimato donde es el lugar donde dejamos de ser el profesor el enfermero etcétera etcétera y nos mezclamos con otros cuerpos que no sabemos quién son y creo que es un acto súper potente de liberación precisamente en una cultura en la que estamos constantemente obligados a definirnos a decir quiénes somos que hemos hecho nada solamente este este comentario y otra vez también agradecerte a ti y a todos los que habéis seguido este curso que hayáis estado aquí durante estas cinco sesiones no mil mil gracias Carmen es una muy buena valoración si aquí voy a hacer una cosa así una pequeña pedantería me la permitiréis así muy muy rápido y luego voy a lo que interesa de verdad que creo que una de las cosas que trata que tratamos de pensar aquí es que el baile los sueños y el dormir son por así decir líneas de fuga o aquello que Deleuze y Guatari denominaban desterritorializaciones es decir procesos en los que uno deja de devenir sujeto y empieza a devenir cuerpo sin órganos devenir molécula devenir mujer bueno según las anunciaciones clásicas del antedipo que es del 72 y de mil mesetas que es del 80 esta desterritorialización señalo esta pedantería porque ahí Deleuze y Guatari son muy inteligentes y señalan como ya lo hacía Althusser en su texto sobre la reproducción sobre la ideología de los años 70 del 70 que justamente el sujeto o el individuo era ya una forma de estado es decir que decía Althusser lo primero que hace un estado es producir sujetos se produce un sujeto con todas esas dinámicas de reconocimiento en las que Althusser decía en los 70 uno va por la calle y un policía dice eh usted y usted se gira es ahí dice Althusser donde aparece un sujeto con esa interpelación es una interpelación que cada vez que desactivamos nuestro teléfono con la huella dactilar introducimos nuestra contraseña fichamos tiene lugar lo que aquí Althusser estaba señalando justamente es que la tarea principal del estado y es algo que como sabéis autores como Foucault desarrollarán después mucho más era producir un sujeto y no embalde en los carnes de identidad ahora está nuestro nombre nuestro numerito y nuestro sexo pero antes también aparecía nuestra profesión por ejemplo cuando no había fotos había una descripción física de cómo éramos pues si tenemos el cabello así o si apareció la foto en blanco y negro pues los ojos azules etcétera es decir el individuo pensado como sujeto pensado como ciudadano es claramente un aparato del estado es una dependencia del estado de ahí la importancia justamente de devenir clandestino como decía Andrés Iguatari volverse anónimo como decía Ranciere y como evocas tú ahora o en cualquier caso desterritorializarse es decir dejar de ser individuo devenir cuerpo y dejar de ser individuo yo creo que es una de las cosas que ocurre en la pista de baile como tú has señalado lo otro que me interesaba que por cuestión del tiempo y por el aura que estaba señalando no he dicho pero aprovecho para decir ahora pensemos más hasta el final esta despersonalización yo creo que quienes más y mejor han desarrollado una discoteca política una política del baile son justamente las drag kings y las drag queens son los sujetos nominarios los sujetos queer los sujetos trans esto se observa a la perfección muy bien en ese documental que todos conoceréis de Livingston que se llama Paris is Burning Paris is Burning habla es un documental que habla de la escena neoyorquina sobre todo en Harlem de finales de los 80 principios de los 90 de los balls es decir allí donde subjetividades no heterosexuales y además racializadas básicamente podían ser quienes quisieran como justamente despersonalizándose y a través del baile y el disfraz llegando a ser una reina una mujer etcétera pero también llegando llegando a ser un soldado un ejecutivo es decir una de las cosas que más llama la atención de Paris is Burning es que en los balls no solo se trataba de hacer de drag king y drag queen es decir de hacer de gran reina no o de performar una suerte de super feminidad o super masculinidad no 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 de lo que se trataba es justamente también demostrar cómo la heterosexualidad no era sino una política del reconocimiento y que en ese sentido consistía solo en un conjunto de movimientos bailes disfraces etcétera etcétera de que tantas categorías tuvieran el realness el real y se tratara de performar un ejecutivo heterosexual absolutamente ordinario o de ver quién era quién hacía mejor de la muchacha de 20 años responsable que por las tardes va a recoger a su hermanito al colegio o de el chico malo que estaba en la esquina del barrio esperando para ligar con unas tías u otras todo eso son todo gramáticas de despersonalización justamente porque esas gramáticas en este caso son gramáticas de desestigmatización tienen lugar en los en los en los en los balls justamente de hecho una de las cosas que dicen que dice uno de los una de las entrevistadas dice cuando tú eres heterosexual puedes hacer lo que quieras puedes jugar en la calle puedes comer en la calle puedes ir desnuda por la calle puedes tener sexo en la calle si tú quieres porque rápidamente se reconocerá como una declaración romántica de amor una performance un happening todas esas cosas que los cuerpos aburguesados de clase blancos etcétera etcétera tienen permitido hacer sin embargo si uno es está racializado o es migrante o y o además es un cuerpo no heterosexual sea porque es homosexual porque es trans porque es queer porque es lo que sea ahí justamente cualquier cosa está impugnada uno ya no puede acceder a ciertos trabajos uno ya no puede acceder a cierta visibilidad de la vía pública sino que sólo accede a la vía pública a través de la vigilancia sólo accede al trabajo a través del rechazo o sólo accede al trabajo a través de el trabajo invisible de reproducción es en la discoteca es en los bols en este caso donde ese orden se impugnaba o donde se mostraba que ese orden como poco no era natural era una cuestión de disfraz de ropa de purpurina y de movimientos y en este sentido creo que es muy importante justamente leer esa despersonalización del sueño y de la pista de baile justamente porque de alguna forma estamos resistiendo a los aparatos del Estado que ya hemos visto y con Lucrecia creo que se vio muy bien que son aparatos heterosexualizantes son aparatos blancos son aparatos racializantes etcétera es decir este anonimato este anonimato que somos en la pista de baile y en la cama es una forma de impugnar las dinámicas de opresión de un orden jerarquizante que es el orden que se naturaliza una y otra vez en la luz del día sí, sí ¿Alguna cosita más? Bueno agradecerte este momento este espacio para pensar que ha abierto cantidad de perspectivas yo en concreto a lo mejor me alejo mucho del núcleo del curso pero cuando hablas de decreación y de alguna forma esta idea de dejar de hacer me ha conectado mucho con ideas relacionadas con el gran problema que tenemos encima de la mesa hoy en día que es la crisis ecológica con la idea de crecimiento de crecimiento cero con idea de de alguna forma slow food slow living bueno en tu libro no he encontrado conexiones con este tema no sé si es que no te interesa que sería otro libro que de alguna forma se aleja en otra dirección no sé me gustaría saber si encuentras algún tipo de conexión ahí o es un tema que ya está en otro campo en otro territorio bueno muchísimas gracias es una pregunta sumamente interesante y bueno gracias también a la alusión del libro si en si en este ensayo o en este o en este curso que bueno evoca algunas cuestiones del libro pero trata de avanzar también en otras direcciones no ha parecido digamos un pensamiento podemos decir ecopolítico podemos decir ecofeminista o ecoarquista etcétera ha sido tan solo por una limitación personal es decir no he hecho una investigación suficiente como para poder hablar de estos términos dicho esto entiendo que es una dirección de trabajo sumamente interesante y que si bien yo aquí me he centrado más en cuestiones vinculadas con la estética en el sentido de prácticas de sensibilidad o en el sentido de arte que es un poco el dominio en el que yo creo que humildemente puedo aportar algo puedo dar algo que hablar y de ahí tratar de hacer una política de lo cotidiano o una política de nuestras vidas etcétera creo sin duda que el siguiente paso justamente es pensar la repetición pero justamente en términos ecológicos ya no crecer sino ver cómo podemos volver a repetirse cómo podemos mantener todo esto yo creo que en ese sentido de un lado es muy interesante que Jonathan Crery tilde o valore el sueño como un recurso ecológico algo que está en los cuerpos creo que en un mismo sentido en textos como conocimiento post-humano Rossi Bredotti trata de pensar cuando habla de la fatiga cuando habla de la fatiga neoliberal de hablar de una suerte de agotamiento pero ya un agotamiento de los cuerpos pero de cualquier cuerpo de cuerpos también no humanos un agotamiento de los recursos como un agotamiento de la de la tierra cuando Bredotti y bueno y sobre todo Haraway en seguir con el problema plantean bueno y también anteriormente ya en el manifiesto plantean alianzas interespecies justamente yo creo que están selando algo así como vínculos de codurmencia es decir si nosotros entendemos con la codurmencia que es con dormir juntos que es digamos por donde desde aquí yo puedo conectarlo que una comunidad no es solo la comunidad de vivientes no es solo también la comunidad de murientes como dijo Montaigne como decía Benjamin no una comunidad de comurientes sino también una comunidad de codurmientes y entendemos que el principio de la política no es el individuo ni el individuo humano sino estos vínculos el vínculo de todos los cuerpos que duermen juntos y que en ese sentido convocan una suerte de ecosistema yo creo que justamente este supuesto que es una suerte de ontología relacional también anárquica porque habla también de que lo humano no está por encima de lo vegetal o de lo animal y también dice que lo celular orgánico no está por encima de lo inorgánico o de lo molecular esto creo que también es interesante creo que justamente sí que es una base para desarrollar un pensamiento de carácter ecológico o una ecopolítica bueno sumamente interesante bueno que valga la pena yo creo que a este respecto también está este autor que se llama Emanuel Ecockcia que tiene La vida de las plantas por ejemplo y luego tiene un libro delicioso que es Metamorfosis donde trata de pensar también estas formas de vínculos o como una vida de entenderse a través de estos vínculos entre cuerpos estos vínculos si queremos entre seres para desarrollar una política otra en este sentido sí que pienso que el término de la de creación en tanto que un término que trata de impugnar dinámicas de poder y de competitividad y de superación sí que puede traer también un pensamiento ecológico que articule esa repetición horizontal de la que hablábamos como reciclaje reutilización renovación o sea que yo creo que es desde luego una línea de investigación muy muy potente límites de vida de precariedad y de conocimientos me han impedido explorarla pero por supuesto cualquier pensamiento en términos por ejemplo de una economía feminista tenéis ella Verónica Gago la potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo que propone una desfinancialización de la vida hay una línea potentísima Verónica Gago estuvo aquí hacerla tiene poco o pensamientos del hilo de Vandana Shiva o de la interseccionalidad que Chiara Botich propone en arcofeminismo donde también se hace eco del ecofeminismo trabajos de ese tipo o en línea con la alianza interespecies de Donna Haraway creo que pueden pensarse justamente desde esta incompetencia zanguanga de la que yo trato de partir entonces desde luego es una exploración muy interesante y también para pensar el habitaje cooperativo bueno formas de negocio formas de economía formas de comunidad que pasan por cooperar y colaborar y menos por competir dicho así rápido o que piensan en horizontal y no en vertical ¿Resmes? ¿Nada más? Creo que ya está así que muchas gracias otra vez Juan y a todos vosotros por venir Gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!